¡Estáte con nosotros! Contestador 5-254-2353 ¡Estáte con nosotros! 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 No, no sé por qué, yo qué sé, así que no me vean corriendo hoy. Yo estoy con el tobillo hinchado, así que estamos bárbaros. Ah, bueno, somos donos, pero igual ayer salí a correr un ratito. En estos Maratones de la City es un programa mezclado donde vamos a hablar de negocios, donde vamos a hablar, por supuesto, de sustentabilidad y donde vamos a anunciar ya mismo... ¿De qué es lo mismo? De Tigre. De Tigre. Los 12K de Boca y los 12K de Boca y los 10K de Boca. Perfecto. ¿Sí? ¿Vos te bancaste haciendo el de Boca? Por supuesto, sí. Yo me banco, sin duda arriba, vos te das lo mismo. Yo, mi segundo club es River porque me pasaba que había uno en la A y uno en la B y bueno, después subieron los dos. No, no, y después uno bajó, ¿eh? Después uno bajó, después uno bajó. Después invertiste los roles, ¿acordás? Ahí invertí, ahí invertí. Bueno, esa parte se olvida en ese piezo de la historia, ¿no? Bueno, notas. Bueno, primero, Sandrita, ¿cómo la pasaste? ¿Es la primera vez que viniste al aire? No, la segunda, ya la segunda. No, no, porque ahora el segundo que no viniste. El primero viniste, el segundo no. Estuve de viaje, por trabajo, así que bueno, pido disculpas, pero bueno, aquí sumándome nuevamente y con ganas de hacer plugin, ya tenemos 18 provincias que lo están haciendo. Sí, impresionante, ¿eh? Realmente muy, muy bueno. Vamos a contarle a mi vieja que se enganchó por primera vez. ¿Qué es el plugin? El plugin surgió en Suecia hace más o menos 5 o 6 años y es una actividad deportiva, ya sea correr, andar en bicicleta, hacer canotaje. Uno sale por las calles, sale por la ciudad a juntar plásticos. Ya sabemos que para 2050, si no bajamos la producción de plásticos, los mares van a tener más cantidad de botellas que de peces en el agua. Así es que tenemos que evitar trabajar en el reciclaje y en el no consumo de plástico. Así que bueno, tenemos aquí un par de notitas que hacen alusión a eso, ¿no? Al evitar el uso de plástico y qué vamos a utilizar en reemplazo. Muy bien. Acá tenemos los 12 kilómetros de Boca. Es el 8 de septiembre y el mal llamado Maratón River es el 13 de octubre, porque no, en maratones de 42 siempre pasa lo mismo. Siempre tenemos que andar diciéndole a los que corren maratones de 5 kilómetros, no, hermano. Eso no es un maratón. No es lo mismo, no es lo mismo. Y después vamos a la carrera de McDonald's del 19 de octubre, donde ahí solo corren las chicas. Las chicas. Ahí vamos a hacer plug-in. Nosotros comemos ahí. Sí, sí, ahí hacemos plug-in en todos. Bueno, ¿quién presenta a quién? ¿Quién presenta a quién? Dale, vamos. Bueno, lo presento a... Si querés, presento a los dos. Dale, dale, dale. Bueno, Manu Malvesi, Emanuel Malvesi, alias Manu. Él es de Grupo Advance, que es una empresa B también, que trabajamos juntos. Y está en la parte de tecnología. Y hace un tiempo venía con una idea que se llama Club Solidario, que ahora él va a contar un poco más, en la cual estamos trabajando juntos. Es un club de beneficios. A beneficios de organizaciones sociales, arrancamos con Banco de Alimentos, que es bien transversal, que ayuda a más de 2.000 ONGs y eso. Bueno, empecemos primero contándole a mi vieja, que es una empresa B. Una empresa B es una empresa que además de tener fines económicos, como cualquier empresa, tiene también una medición, fines sociales y o ambientales. Así como presenta un reporte de balance económico para medir sus ganancias, también presentan un balance del impacto social y o ambiental que están haciendo en la comunidad. Controlado como una ISO, más o menos, podríamos decir. Controlado como una norma estándar a nivel global que certifica y valida que realmente se genera un impacto en la sociedad más allá del impacto económico. Ser empresa B, ¿qué te genera? ¿Te genera menor tasa y necesitarás plata? ¿Te genera puertas más abiertas y necesitarás, digamos, apoyo de compañía? Mirá, lo primero que te genera es un compromiso social, que eso está buenísimo, y a nivel económico la realidad es que se está viviendo que grandes compañías a nivel global están exigiendo también que su cadena de proveedores sea certificada B. Entonces empiezan a generarse economías donde toda la cadena de abastecimiento de la industria están siendo auditadas y requieren y prefieren elegir proveedores que sean certificados B. Proveedores y están pidiendo también ya hasta materia prima, ¿no? Aunque ellos no sean B. Separemos Danone que es B. Aunque ellos no sean B. Aunque ellos no sean B, digamos, están exigiendo a los proveedores que sean B. Exacto. A nivel regulatorio, la verdad que no sé, acá tenemos una especialista que por ahí nos puede ayudar más, pero a nivel económico lo que está brindando el círculo de negocios es esto, ¿no? Es empezar a encontrar empresas que realmente busquen en sus proveedores algo más que precio y que calidad, ¿no? En el producto. Buscan que sus proveedores también estén comprometidos y generen un impacto en la sociedad. Mirá, es muy loco porque uno mira la computadora de René y tiene banca ética, sistema B, masa madre, o sea, la verdad es que le faltó la estampita de Santa Teresa y ya estábamos, ¿no? Ahora, ¿cómo te va, René? ¿Bien? Bien, bien. Así que uniste mi cara con la del subte. Sí, me encanta el marketing al paso. No, aparte, mirá, ya es lo que me gustó, yo escuché que dijo marketing al paso, y digo, nadie me tiene por el nombre del micro, con lo cual que alguien me tenga por el nombre del micro, está bueno, porque lo que puedo hacer es el chabón del subte, todas las cosas del chabón del subte, pero no, por marketing al paso. Ahora tenemos que hacer el marketing sustentable al paso, ¿te parece? Y bueno, parte de esto es esto, ¿no? Claro. Sí, esto que contaba Manu y Mariano, tan importante, ¿no? De este movimiento de empresas que buscan el triple impacto, que buscan ser las mejores empresas para el mundo, es maravilloso, no es el único, pero necesitamos que esto pregne y mucho más rápido en la sociedad, en la academia, así que necesitamos gente del marketing que lo haga visible, ¿no? Que lo visibilice y que lo haga vendible, ¿no? Que sea atractivo para todo el mundo. ¿Por dónde entran los consultores en las empresas para probarles a ser empresa B? ¿Cuál es el área que te abre la puerta? ¿Cuál es el área a la cual tenés mucha más chance de que te den bolilla que de otras? ¿El financiero seguro que no? Bueno, mira, en general, mi experiencia es que dueños o CEOs de empresa, también gente que está en responsabilidad social empresaria o en relaciones humanas, como empieza a llamarse ahora, ya dejamos de ser recursos las personas, para ser personas consideradas como tales. Así que, bueno, suele haber una inquietud, a mí me ha pasado de estar ofreciendo algunos programas ejecutivos en universidades importantes, entonces gente de las empresas ya empieza a llamarle la atención esto de esta certificación, que es mucho más que una ISO, pero bueno, en general las empresas que están acostumbradas a certificar calidad, les empieza a atraer, ¿no? Empieza a ser más atractivo para las corporaciones o para las empresas donde vos hablás con los CEOs o con los gerentes o en las compañías que tiene el dueño. ¿Quiénes son los que primero pican en esto? Mira, yo creo que todos. El tema es que para las grandes es mucho más complejo, por el gran impacto que tienen, entonces es más fácil para una pequeña, para una pyme mediana, aunque a veces creen que esto no puede ser accesible, y sí lo es, porque la herramienta para evaluarse es gratuita, y hay mucho acompañamiento de parte de, digamos, de B-Lab y Sistema B acá en Latinoamérica, a las compañías, y por otro lado, habemos consultores que también acompañamos y ayudamos en ese proceso, así que en general es bastante accesible lograrlo y el beneficio es muy grande. La visibilidad que se alcanza, la posibilidad de poner en valor todo lo bueno que la compañía hace, genera mucha cohesión en todo el equipo de trabajo, permite atraer o retener talentos, algo hoy generalmente para las empresas muy desafiante, ¿no? Sobre todo con los jóvenes. Déjenme, hoy me viene preguntón, ya después ahora siguen hablando, ahora les toca hablar a ustedes, tranquilos, porque tengo dos cosas que me quedan enganchadas, primero, para que me las quieran anotar, si puedo, la ISO, lo que vos estabas hablando es lo que de alguna forma yo hice en la ISO, y segundo, voy a tirar los dos títulos, me parece que para las empresas familiares es una gran oportunidad porque el hijo es el que va a empujar. Vamos a explicar un par de lo de la ISO, en el 2001. En realidad yo partí de un problema, con gente que para nosotros uno era y otro es amigo, yo en un momento decidí crecer en mi empresa. Y entonces me acerco a Gabriel Macín, que era mi gerente comercial en ese momento, y le digo, Gaby, me armás un plan de ventas, pero qué te pasó, creciste demasiado, ahora ya no crees, te agrandaste. Voy a verlo a Alejandro Borges, nuestro gran amigo que se ha fallecido, que era mi webmaster, le digo, Ale, me haces un plan B para el sistema, digamos, de lo que era el Devis, el diario de negocios que yo tengo todavía, y me haces un sistema paralelo, ah, porque ahora no me tenés más confianza. Le digo, no, boludo, vos mañana querés ser seminarista y yo me quedé sin producto. Fue peor, falleció Ale, fue peor, falleció. Hace exactamente seis años y medio, justo el día de mi cumpleaños. Entonces, que fui a correr una carrera, para que tengan en cuenta que en ese caso la hizo, ¿para qué me sirvió? Me agarró un consultor, Ricardo Lacur, que me dice, mira, yo te voy a acompañar al proceso, mi compañía chiquitita, yo le digo, mira, si esto me lleva un dolor, no, 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 una vez por mes te voy a ver, pero vos poneme dos, tres personas a las cuales. Bueno, yo me senté con todo mi equipo, le dije, mire, ustedes tienen una oportunidad única en la vida. Si ustedes trabajaron en Molinos, le mandan el manual de la ISO 9001 y ustedes tienen que hacerlo. Acá ustedes lo van a construir. La ISO van a hacer ustedes, cada uno va a hacer su proceso, después lo tenemos, la ISO lo que hace es que te controla si lo que dijiste que ibas a hacer, lo hiciste, y de paso me permitió, yo la usé mucho a la ISO como la mala de la película, porque agarré, en el primer cosa que yo puse, hacer un plan alternativo de TV, hacer un plan de venta, con lo cual apareció la ISO como malo de la película y le dijo a Ale, hacerme el plan alternativo, y le dijo a Gabriel, hacerme el plan de venta, porque claro, el gran problema de las empresas familiares o las empresas pequeñas, es que la gente toma las cosas desde lo personal y no lo toma desde lo profesional. Entonces, ¿esto de alguna forma se puede pensar, vos como consultora, que también suceda algo similar con el sistema B? Sí, y más todavía, te digo, Claudio, en general la gente que ha hecho la ISO, te dice que cuando comienzan este proceso de evaluarse con la herramienta de B Corp, es un proceso de aprendizaje mucho mayor que la ISO todavía, porque vos pasás, haces todo un análisis integral de tu empresa rápidamente, pero además, partiendo de la base de que el estándar es un estándar muy alto, entonces, cuando vos marcás una opción de dónde estás, al mismo tiempo la herramienta te dice dónde podrías estar, cuál sería el siguiente paso, y vos te podés poner un plan de mejoras con un tiempo determinado para hacerlo. Entonces, te va enseñando cómo gestionar mejor, automáticamente al mismo tiempo que te evaluás. Tenés un diagnóstico y un plan de mejoras todo junto, ¿no? Y con un aprendizaje enorme para el dueño, CEO o el equipo, si participa todo el equipo de la evaluación. Entonces, siempre la devolución que tengo de las compañías que he acompañado es que ha sido sumamente enriquecedor, con la posibilidad además de tener un reporte, un informe, para poder compartir con el equipo, con otros accionistas, si tenés otros en la compañía, con tus clientes, con tus proveedores, ¿no? Y publicarlo en la web. Muy interesante. Bueno, algo medio parecido lo hacemos en la empresa, que es con el manual de procedimientos para tecnología médica. Es similar. Hay una cosa es... Aplicado a las tecnologías médicas para importadores, ¿no? Algo para destacar de lo que es la certificación como empresa B, pasándola a términos maratonistas, que no es la llegada a una meta, sino al revés, es la salida, ¿ves? Te pusiste en el lugar de salida y sabés cómo estás. De ahí tenés que mejorar. ¿Cómo funciona el Club de Beneficios? Club Solidario es una aplicación de beneficios para la gente solidaria. Lo que hacemos en Club Solidario es brindarle cupones de descuento, ofertas exclusivas a todas las personas que donan a las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro que están inscritas en nuestro programa. En este caso empezaron con Fundación Banco de Alimentos. Empezamos con Banco de Alimentos, estamos trabajando con Manos en Acción y con Bomberos Voluntarios de Vicente López, y se están sumando más organizaciones sin fines de lucro, a las cuales básicamente lo que hacemos es, así como hoy los comercios te premian y te dan algún descuento por ser cliente de una financiera o comprar el diario dos o tres veces en tu casa, hoy lo que estamos buscando es que se premie a la gente solidaria. Si vos estás donando a una de estas causas, ¿por qué no acceder a algún descuento o alguna promoción? Entonces básicamente es una aplicación donde te registrás, empezás a apoyar una causa, empezás a donar activamente a la causa que más te guste, la que más te sienta familiarizado, y a cambio recibís en tu celular ofertas y cupones de descuento para que puedas canjear en los comercios más cercanos o los comercios de tu interés. ¿Cómo se arma eso como negocio, Mariano? ¿Cómo se arma como negocio...? Claro, para ver, vamos, ¿cómo se sustenta? Se sustenta por la cuota del club, en este caso de Banco de Alimentos, se arranca con una cuota de 250 pesos, que va a ir a los donantes, a los suscriptos de Banco de Alimentos, que ya se las van a dar por decantación, eso estamos viendo todavía, y después los que se vayan sumando va a ser similar, viene de la... o sea, ese dinero entra directamente a la cuenta de la ONG. Lo que hacemos nosotros es estimular y generar nuevas fuentes de ingreso para las organizaciones sin fines de lucro. Hoy en Latinoamérica hay una problemática muy grande en lo que es recaudación de fondos en el tercer sector, se llama a lo que son todas las organizaciones sin fines de lucro, que es que los costos de recaudar plata, generar donaciones, son muy altos. Hoy, para que se den una idea y para dimensionarlo, cuando ven a esos chicos con un chaleco a la salida del tren, en alguna esquina, tratando de capturar para UNICEF o para alguna causa, esos chicos, la gran mayoría, suele pensar que son voluntarios. No son voluntarios, son gente que paga y es razonable que se les pague que estén ahí, pero la realidad es que esos medios, tanto esos medios como los medios, los más tradicionales, que puede ser un call center cuando te llaman por teléfono para asociarte, la verdad que esos medios son pagos y los costos son muy altos. Los acuerdos en Latinoamérica rondan de que entre los 8 a 10 primeros meses de la suscripción que uno hace cuando le pone la firma y acepta donar a una fundación, son para cubrir los costos operacionales de esos chicos en la calle, de esos chicos que están con el chaleco en la calle me refiero, o el call center cuando te llamó. Entonces ahí fue cuando nació Club Solidario, porque identificamos que los costos de recaudación en las organizaciones sin fines de lucro son altísimos, los riesgos son muy altos y al ser medios analógicos, si querés, es decir esto, personas físicas que requiere de tiempo, hora, hombre, vimos que no escalaba básicamente, porque requerís posiciones en un call center o chicos en la calle parados 4 horas tratando de atajar a la gente apurada a la salida de un subte. Entonces ahí encontramos una grave necesidad de las organizaciones sin fines de lucro, que era cómo hacemos para generar más recursos y más eficientemente, que esos recursos rindan más. Y ahí nació Club Solidario, notamos que las organizaciones sin fines de lucro tienen una masa de donantes muy interesante, que son las mismas personas que van al comercio y compran. Entonces, ¿por qué no articular esas dos puntas diciendo, por ejemplo, Banco de Alimentos hoy tiene cerca de 30.000 donantes activos? ¿Por qué esos 30.000 donantes no monetizarlos? ¿Cómo hacemos para monetizarlos? Le planteamos a Banco de Alimentos. Entonces, bueno, surgió esta opción de darles unos beneficios, darle un set de beneficios a estos donantes, primero que nada para fidelizarlos y que ellos sientan que su donación, además de combatir el hambre, les puede traer beneficios tangibles y acumulables en el tiempo, donde la idea y el concepto es que los descuentos que vos adquieras en la plataforma sean superiores a tu donación. Entonces, por ejemplo, yo hoy estoy donando 250 pesos por mes a Banco de Alimentos, pero ya me estoy ahorrando 300 pesos en un descuento. Entonces, la ecuación económica me sirve, además de la satisfacción moral. Y a las ONGs les está bajando mucho también la gente por la crisis que dona, dice, bueno, no pago más acá, no pago más acá. Claro, entonces la haces tentadora versus otros que no te ofrecen lo mismo. Yo una vez hice un par de movidas solidarias y armé un sistema que aplica, en mi caso, con mucha más facilidad por mi nivel de contactos, entonces yo levanto el teléfono y consigo algunas cosas, pero que se puede hacer desde otro lugar sin tener la necesidad y, bueno, la gracia de Dios de tener que te atiendan todos, ¿no? La movida, la primera, la inicial que creamos, se llamó Comprar una Oportunidad de Gol, y lo que hicimos fue conseguir, que justo di una charla la otra vez, que se llama House of Cash, que es cómo fabricar plata principalmente para ONGs, que para desterrar lo que es la quermela, la torta, la rifa, los pastelitos, ¿viste? Yo debo haber comprado, me debo haber ganado siete lechones y nunca los fui a buscar porque nunca me enteré, olvidate. Entonces, lo que hice, que salió muy bien, lo hice varias veces, no, cuento solo un caso, conseguí en este caso mil premios de empresas, la primera acción que se llamaba Comprar una Oportunidad de Gol, eran mil personas que compraban una oportunidad, no era una rifa, o sea, vos te caía el número, ahora con el random este que podés hacer mucho más fácil, y vos decías, che, yo quería, vos ponías 30 pesos, me acuerdo, en la primera, y tu premio siempre valía más de 30 pesos, lo que hice yo fue monetizar canjes, ¿no? Y lo más interesante, la primera que hicimos fue para Hecho en Buenos Aires, que es una organización que trabaja con gente en situación de calle, que te venden la revista, y ellos tenían que ir al mundial de Gotemburgo en ese momento, iban a jugar el mundial de homeless en Gotemburgo, y había que conseguir guita para cinco personas en situación de calle que iban a jugar el mundial, ¿no? Y entonces, bueno, lo divertido, o más emblemático que me pasó en esa acción, es que el Alvear Palace me había dado dos Sandy Branch, ¿no? O sea, un medio almuerzo, desayuno, de los domingos al mediodía, que valía 180 pesos, me acuerdo. Y una de las personas que ganó ese Sandy Branch fue Julio de Marco, y me dijo el presidente de Ferrari, ¿no? Y yo lo que pensaba, digo, a ver, ¿hay alguna razón por la cual el Alvear Palace Hotel ayuda a los homeless? Nunca un homeless va a ir al alvear, ¿sí? Seamos prácticos. ¿Hay alguna razón por la cual el presidente de Ferrari le dé plata a los homeless? Nunca un homeless va a comprarse una Ferrari, ninguno de nosotros se compra una Ferrari, ¿no? De lo que estamos acá. Ahora, para el Alvear, ¿era buen cliente el presidente de Ferrari? Sí. ¿El presidente de Ferrari se sentiría cómodo en el Alvear? Sí. Y los dos ayudaron a los homeless. O sea, para mí fue un ícono de cómo poder generar algo con inteligencia y creatividad y hacerlo divertido para que la gente se enganche. Porque ese es el tema. Y uno dirá, bueno, está bien, vos conseguiste mil premios porque llamaste a Puma. Aparte, después del tema era la lógica de los premios. Si yo le pedía a Daniel de Bessian de Puma, dame 100 mangos, ni siquiera decirle para los homeless, me iba a decir, pará, que lo hablo, y voy a dar toda la vuelta y en cuatro meses yo no necesitaba los pasajes en una semana. Ahora le digo, che, ¿qué tenés para la mía? Te mando 10 pares de zapatillas del área de promoción, yo qué sé, y cada paro valía 100 y pico de mangos. Y así fue contando a Díaz. Y uno diría, bueno, está bien, pero vos podés conseguir mil premios porque tenés en la agenda esta. Sí. Pero yo lo llamé a mi hermano, Cristian, que es el padre de Agustín, que está por acá, que está en un colegio, no sé si en ese momento, de San Vicente. Le dije, mirá, vos querés pintar la sala de actos, el salón de actos. Agarrá a todos los comercios de la zona. Agarrá el carnicero y le dices, che, dame dos kits al precio de costo. No te digo que me los regales, dámelo al precio de costo. En un asado, o sea, asado, chorizo, morcilla, vale mil, vos lo comprás por 500, ¿no? Andá al verdulero y decirle lo mismo que te deje, un cajón, una bolsa de papa, al costo. Que no pierda, que tampoco gane en eso. Y después armas, ponen la parecita con todos los nombres de los que estuvieron y ahí vas generando valor. La plata te entra para la escuela, no necesitas conocer al número uno de Puma, tenés que ir a ver al almacenero, tenés que ir a ver al verdulero, tenés que armarle el showcito y ponerle después los nombres en el cozo, y así se puede generar algo, digamos, me parece bien hilvanado, creativo, divertido, y donde haya un win-win perfecto, ¿no? Este es un win-win perfecto, porque los dos ganan. Así que, nada, en el tema del club de socios, si apunta para ese lado, la gente lo va a percibir sin duda para ese lado. Sandrita, contarte algo vos. Hablabas del win-win. Bueno, tenemos algo de... Hablabas del win-win, bueno, tenemos el Recycler Pave, que preguntarás qué es. Sí. Bueno, los padres de una escuela de Nigeria lograron, con esto del movimiento ambiental, entre el reciclaje de plásticos, de cartón, de vidrio, pagan la matrícula de la escuela de sus hijos. Entonces, en el país, con mayor baja de estudiantes en el mundo, lograron que sus hijos puedan estudiar, y a la vez bajaron el impacto ambiental con plástico, vidrio, cartón, que se entregan a empresas y se reutilizan, se reciclan. Así que el win-win puede suceder en muchos lugares. Es impresionante. La verdad es que cada día más... Yo cuando te decía, René, la otra pata, y ahora ha sido una pausa, que las empresas familiares van a ser las más permeables para estar en el sistema B, es porque los hijos son los que van a empujar esto. Definitivamente los hijos están... La más chiquita mía, Camila, me decía, papá, yo no entiendo por qué los presidentes, ahora que estamos por elegir, no ponen como tema principal el cuidado del medio ambiente. Por dentro decía, ¿sabes lo quilombo que tienen los presidentes? Para andar cuidando. Pero miren, digamos, desde dónde viene la mirada de los chicos, ¿no? Entonces me parece que para las empresas... Mirá, a ver, contéame, contéame. Bueno, no, a mí el tema chicos me tiene muy preocupada, o sea, es que hay una epidemia de depresión en el mundo, los chicos están sufriendo mucho lo que es llamado ya ecofobia, y justamente el caso de Greta Thunberg, ella sufrió ecofobia, estuvo casi dos meses sin poder salir de su casa, porque, bueno, los chicos sienten que cuando se mueven están generando más daño y contaminación en el planeta, ¿no? Hasta que, bueno, ella decidió tomar acción. Es un bullying diferente, mirá vos. No, es un sentir, es un despertar de la conciencia, que muchos están sintiendo, pero los chicos sobre todo, porque ellos reciben clases sobre gestión ambiental, cambio climático, y después de que ven semejante diagnóstico, salen y se encuentran con sus mayores, nosotros, que no hacemos nada, seguimos con los mismos hábitos de siempre, ¿no? Así que, bueno, los chicos están reaccionando y hay una campaña, se llama el Extinction Rebellion, el partido que está con Greta, en todo el mundo para mover a los políticos. Y esta es la boleta que ellos mandaron para que votemos acá en Argentina si no encontramos ningún candidato que abre de cambio climático. Y yo no encontré ninguno todavía. ¿Dónde? Ahí está. Ahí vamos a tratar de... Ahí tengo cuatro boletas para repartir para los que quieran, ¿viste? Qué maravilla. Bueno, pará, vamos a la pausa y volvemos y me contás bien. Está muy bueno esto, ¿eh? Dale, venimos en esto que es Maratón en la Cité. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Eduardo de Lazzari, ayer presidente de la Corte de Bonaerense, aseguró que hay causas armadas artificialmente. Una opinión que utilizó en su favor Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal le contestó. Y de esta manera está creciendo la pelea dialéctica entre los dos funcionarios. La gobernadora bonaerense está enfrentada con el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lazzari, por sus opiniones realizadas durante la quinta jornada de la red de jueces federales. Allí, de Lazzari describió una supuesta operación política ejecutada a través del Poder Judicial. Y esa denuncia fue posteada por Cristina Fernández, candidata a la vicepresidente del Frente de Todos. Para la gobernadora María Eugenia Vidal, el juez de Lazzari fue un instrumento político de Cristina que está en jaque procesal por las causas sobre corrupción que tiene abiertas en Comodoro Pi. Trece procesamientos, siete pedidos de prisión preventiva, cuatro juicios orales pendientes y uno en desarrollo. La actividad económica está mostrando en estos momentos que se aceleró la toma de ganancias. Finalmente, la Bolsa de Comercio mostró que su índice principal, el S&P Merval, se hundió un 3,3%. Es la peor caída desde el mes de abril en medio del fuerte rebote del dólar, porque hoy hubo una reacción de la moneda estadounidense. En un día, recuperó la caída acumulada en dos semanas. Creció 56 centavos su cotización para la venta y de esta manera recuperó terreno. Ante una escasez de oferta, el billete estadounidense se disparó 56 centavos hasta los 43 pesos con 40 y registró el alza más importante en dos meses y medio en una sola rueda en bancos y agencias de la City Portenia, según un promedio que se realiza de las principales entidades. Esto sucedió en una rueda en la que el Ministerio de Hacienda inició una licitación de Letes y Lecaps que finaliza el martes a las 15 y en la que el Banco Central convalidó la tasa más baja desde el 11 de marzo pasado. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 2915-2571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Llegó MGN Salud. Medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351. Y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem número 1179-24. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si pensás que el trabajo, la salud y la educación están primero, pensamos lo mismo. Si sentís que pagando la deuda te están robando el futuro, sentimos lo mismo. Si no querés que te gobierne el FMI, queremos lo mismo. Que no te engañen. Solo el Frente de Izquierda plantea que la crisis la paguen los bancos y los grupos empresarios. No el pueblo trabajador. En Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Urcola, diputada, cuarta sección. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. La información que pasa por ECO. Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner, ayudé a sacar al país de la crisis. Soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos. Sergio Masalbana Volnovich, precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Celestina Blanca. Conectate con nosotros. ECO.com.ar 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 Esto es Baratón en la City. Y me quedé impactado con lo de Greta. Lo voy a mandar ahora en el registro de FON. Marionito, hablá mientras. A ver, así. Sacá la guitarra. Un poco lo que contabas recién antes de ir al corte de las acciones que hiciste. Sistema B o lo que son las nuevas economías se basan mucho en eso, en cómo usar la fuerza del mercado para generar impacto ya sea social o ambiental. Que capaz antes eran esos de las ONGs, de las organizaciones y las empresas tienen que generar plata y nada más. Bueno, cómo usar en ese caso el marketing o una idea de negocios para generar impacto en ese caso social, en el caso de Contaste Vos. Bueno, yo les voy a hablar sobre un nuevo envase que se llama Ojo, que se preguntarán qué es. Bueno, en el mundo por día se utilizan 1,9 millones de botellas. Entonces una empresa de Londres generó un packaging diferente, que es una burbuja que está hecha de algas, de membrana a base de cloro y que es biodegradable. Contiene 50 mililitros de agua y va a reemplazar las botellitas de agua para los eventos deportivos e incluso para las ayudas humanitarias. De esta manera se evita por completo el uso de plástico y bueno, esta membrana, esta bolsita, esta esfera es biodegradable y tanto se puede comer como se puede tirar porque va a desaparecer. Conta, bueno, Sandra Torres Álvarez fue maratonista olímpica en los Juegos Olímpicos de Atenas, corriste, ¿cuántos maratones? Corrí 10 maratones, gané 7 y fue olímpica. Bueno, ¿cómo es la hidratación de una deportista de élite y si esto puede ser aplicable o solamente para los gordos como nosotros? Realmente cuando leí este informe hasta me sonreí porque nosotros necesitamos en un maratón cada 2 kilómetros y medio 50 mililitros de agua. Lo que es un sorbo de agua gigante, eso es lo que necesitamos para hidratarnos. Si tomamos más que eso nos estamos hiperhidratando, si tomamos menos nos estamos deshidratando. Entonces no es bueno tomar demasiada agua. ¿50 mililitros es un vaso? Sí, eso podemos tomar. Eso es lo que necesitamos cada 2,5 kilómetros. No, cada 2,5 kilómetros. Yo me tomo mililitros mínimos cada vez que paro. No, y bueno, eso sumado a los geles y que tienen glucógeno y demás, bueno, son necesarios para evitar la deshidratación, ¿no? ¿Te pasó alguna vez de sentir mucho hambre en una carrera? No, en una carrera, en una maratón, porque uno comienza a tener una necesidad de comer hambre constante. ¿A partir de qué kilómetro? Y eso es después de los 25 kilómetros. Claro, nunca llegué a eso. Ahí es cuando ya estamos deshidratados, porque el cuerpo siente primero como una información de tener hambre y en realidad lo que tenemos es sed. Estamos deshidratados y ya es tarde. Uno no se puede hidratar en ese momento. ¿Te pasó en alguna carrera? Sí, en alguna carrera me ha pasado, muy en mis comienzos, ¿no? Pensemos que hice deporte de alto rendimiento desde los 8 años. Y a los 15 años me dediqué al atletismo y ahí sí hice algunas locuras, con 16 años correr una media maratón sin entrenamiento, por ejemplo, y entonces ahí sí se siente eso y mucho más. Pero entonces 50 mililitros cada 2 kilómetros y medio. Exacto. ¿Y cómo lo tenés preparado ahí? Porque ahí el aguatero no está. ¿Cómo hacen con los delitos? Yo como nunca los veo, los delitos pasan tan rápido que los deliteros. Preparamos las bebidas y las entregamos a los puestos de control de antidoping y se colocan en mesas especiales con nuestro número y la bandera de nuestro país o nuestro nombre y nosotros nos acercamos para levantar nuestra agua porque esa agua solo puede ser manipulada por nosotros y se entrega al puesto de control 24 horas antes de la competencia. Eso está totalmente vigilado e inspeccionado porque, bueno, no podemos tomar nada del exterior, ¿no? El bidón, el famoso bidón de Bilardo, ¿no? Casi, casi, casi. Bueno, hoy estamos brindando con un Casa Boer Estrebrut. Está buenísimo. 30% Pinot Noir y 30% Chardonnay. Uno de estos exquisitos espumantes de Roselboer. La bodega ya está hace 20 años en la Argentina y tiene 120 de tradición, elaborando los espumantes más prestigiosos del país. Roselboer, 20 años, un estilo, y saltamos del Roselboer a los vinos orgánicos. A ver, todos tenemos, no, nos faltan algunos, esperemos que puedan escucharlos. Ah, bueno, a ustedes dos solo les queda. Parece discriminado. Ella los conoce. ¿Eh? Renéco los conoce. Conozco muy bien a Juan Pino. Juan Pino, ¿cómo te va, Juan? ¿Qué tal, cómo andan? Muy bien. Sabés que me llegó, a ver, yo recibo 50 gacetillas por día. ¿Sí? Mirá. De las cuales 51 les hago de delete. ¿No? Hay uno de más por las dudas, digamos, ¿no? Y el otro día me llega una y dije, uy, esto me... Y empecé a cruzarlo con todo mi equipo. Mirá, le dije a Paula, que es la agencia de prensa, le digo, Paula, a quien no lo conozco personalmente. Le digo, mirá, te cruzo con Martín para la radio, con Marina para el distrito de... Para con este, para tal lado. Lo pasé con medio equipo. Porque me pareció muy atractivo el concepto de la feria de vinos orgánicos que están llevando adelante. ¿Cuándo? Qué bueno, bueno. Primero, muchas gracias por... Me alegro que te haya llamado la atención la idea. La feria es el 1, 2 y 3 de agosto. Sí. ¿Dónde? Es en la Botica del Ángel, que es lo que era la casa de Vergara Leumann. Sí. En Montserrat, es Luisa en Espeña, 541. Sí. Y bueno, toda la información pueden buscarla en vinosorgánicos.com.ar o en las redes poniendo vinos orgánicos o feria de vinos orgánicos y sustentables. Ahí van a tener toda la información. Ahora hay justo entradas con descuento, así que pueden aprovechar. Buenísimo. Bueno, es un evento, la verdad que, obviamente nosotros lo hacemos y es nuestro bebé, ¿no? Pero es, la verdad que es un muy buen lugar para conocer y disfrutar. Bueno, contame qué es un vino orgánico, qué características tiene. Bueno, un vino orgánico es, sí, un poco lo que es el lineamiento de la producción orgánica, ¿no? Básicamente es un vino, para resumirlo muy rápido, es un vino que cuida la salud del planeta, la salud de los consumidores y la salud de la gente que trabaja en la tierra, ¿no? En el terruño. ¿Por qué lo hace? Bueno, básicamente por dos razones. O lo podríamos dividir en grandes áreas. En viñedo, donde la idea es que se genera una producción que cuide la tierra, que cuide la biodiversidad, que cuide la fertilidad del suelo, sin utilizar agroquímicos sintéticos y, obviamente, bueno, organismos genéticamente modificados y demás. Entonces, lo que se hace es entender mejor el ecosistema, utilizar ciertas sustancias permitidas que son biodegradables y que son amigables con el ambiente, para controlar las plagas y demás. Y se utilizan fertilizantes naturales, etcétera, etcétera. Y después, la otra parte es en bodega, donde en bodega hay ciertas sustancias permitidas. Por ejemplo, hay un componente en el vino que se utiliza para regular la fermentación, que son los sulfitos, que lo que hace ese sulfito es regular la fermentación y, además, es como un conservante. Bueno, en el caso de los vinos orgánicos, el contenido máximo de ese sulfito es mucho menor. Después se utilizan levaduras indígenas. Y, bueno, un montón de cuestiones más que hacen a que el vino sea más natural. Contame una cosa, Juan. ¿Qué cantidad de bodegas están trabajando esto en la Argentina? Mirá, hay aproximadamente 60 bodegas. Después hay más productores que tienen viñedos, pero, bueno, bodegas aproximadamente 60. Sí, interesante. La mayoría de los vinos, te agrego, se exporta. O sea, nosotros no conocemos tanto los vinos orgánicos en Argentina porque la mayoría se exporta. Claro, teniendo en cuenta de que cuánto está en porcentaje, también que es difícil medir un vino contra otro, ¿no? Pero, digamos, en términos generales, ¿cuánto más caro es un vino orgánico versus un vino estándar? Volviendo a decir que no es lo mismo, hay distintos tipos de vinos, ¿no? Claro, bueno, en realidad eso es un mito, ¿no? Hay mitos, uno de los grandes mitos con los vinos orgánicos es que son más caros. No son más caros los vinos orgánicos. Obviamente, como decís vos, hay una gran variedad de gamas y de costos y de precios de vino, pero los vinos orgánicos no son más caros. En las mismas gamas tienen un valor similar. ¿Qué sucede? Lo que no hay es de baja gama vinos orgánicos, ¿ok? Porque uno hace todo un cuidado especial de la tierra, además, bueno, se hace todo cosecha manual, entonces no vas a hacer un vino que, con todo ese cuidado, no vas a hacer un vino de baja gama que... Totalmente no recuperás la inversión, obvio. No, totalmente no recuperás la inversión y también toda la calidad que tiene esa uva, la vas a desperdiciar de un vino de mala calidad, no tiene sentido. ¿Hay alguna provincia que se esté especializando en esto? Porque acá, desde el lado del marketing, uno también lo puede mirar y decir, che, yo quiero que un gobernador diga, yo quiero que mi provincia, ya que no es Mendoza, pueda tener un diferencial, ¿no? Es decir, que sea la 1 en orgánico. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, mira, hay una pequeña iniciativa, obviamente el liderazgo lo tiene Mendoza, como en el resto de la industria, y después le siguen las provincias que siempre mencionan, Salta, San Juan, o sea, en ese caso es similar. Hay algunas experiencias, una pequeña experiencia en Antinogasta, que van a estar en la feria, que son productores chiquitos, agroecológicos, pequeños productores, que están queriendo posicionar a Antinogasta como orgánica en Catamarca. Son iniciativas que ojalá perduren, porque como decís vos, para mí es una buena oportunidad. También en Tucumán hay algunos productores muy chiquitos también que están iniciando recién un clúster que quieren posicionarlo como orgánico. Hay algunas bodegas más grandes que no son tan agroecológicas que otras que sí. O sea que, a tu respuesta, no, hay pequeñas iniciativas, pero el que lidera es Mendoza, como en el resto de la industria, Nicolás. Dame tres, cuatro nombres de vinos recomendables para comprar, de los orgánicos. Recomendables para comprar... Así que das mal con todo lo demás. No, bueno, el más conocido, que incluso mucha gente lo conoce y no sabe que es orgánico, es el Animal, de Ernesto Catena. Ah, mira vos. Que se consigue incluso en supermercados. Después hay una bodega que es muy interesante, que esta buena se llama Chacana, que tiene varios vinos. Esa bodega es biodinámica. Es interesante porque es una bodega que el dueño de la bodega no era orgánico, no era biodinámico. Y cuando empezaron a trabajar las tierras que ellos tenían, las primeras cosechas le salían malas, le salían malas, hasta que un ingeniero agrónomo le dijo, tu tierra está muerta, si no la revitalizás, si no haces biodinámica, no te van a dar buen vino nunca. Y hoy es el mayor productor de vino biodinámico de Argentina. Qué barato. Después Domain Busquets, los espumantes de Domain Busquets para mí son muy buenos. Han nombrado marcas que son conocidas, con lo cual, digamos, está bueno eso. Yo me esperaba 43 nombres que los puede utilizar para el ahorcado y nadie los descubra, pero no. No, bueno, también a propósito se dice esas bodegas como para, un poco para, justamente, para desmitificar esto. Son bodegas grandes, lo que pasa es que el conocedor de vino por ahí las conoce, el consumidor que no conoce tanto, que va más a las grandes bodegas, no lo conoce tanto. Después, claro, hay bodegas más chicas, bueno, hay bodegas que también por ahí la gente que consume orgánico las conoce como vinecol, que tiene vinos de varias gamas, o sea, hay bodegas históricas como Ceixín. Finca Dinamia es una bodega muy chica que la lleva adelante a Alejandro Bianchi. Sí, con él estuve, el rosado es muy rico, tiene, yo lo conozco mucho a Alejandro. Alejandro Bianchi es un desprendimiento de uno de la familia Bianchi, que se armó Finca Dinamia, que tiene un rosado que es espectacular, y que la botella está hecha con, no tiene papel, sino que tiene todas cosas, pintura biodegradable, que es realmente espectacular. ¿Va a estar Alejandro o no? Va a estar, va a estar, él nos acompaña desde la primera feria, desde hace seis años, y va a estar el año nuevo. Ah, buenísimo. Aparte, Alejandro, es un caso también que a nosotros nos gusta contar, es como Ernesto Catena, son dos nombres, hijos de bodegueros, hijos rebeldes, que fueron por esta visión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Porque vos me hablabas antes de la potencialidad de mercado, como buscar ese nicho, que es cierto, hay muchos, o sea, hay una oportunidad de mercado, sobre todo afuera se valoran mucho, o sea, los europeos, Dinamarca, por ejemplo, buscan los vinos orgánicos, y eso es un diferencial más, pero muchos, como las dos personas lo hablamos, Alejandro y demás, lo hacen por una decisión, una convicción, y eso también hace que sea un producto con convicción, y con una historia atrás muy interesante, con esos detalles, una botella que no tiene papel para no utilizar papel y demás. Es lo que decías, Claudio, que las nuevas generaciones son las que van a tomar la bandera. Totalmente, totalmente. Juan, te agradezco muchísimo, así que entonces refrescame. ¿Cuándo es? ¿Dos y tres? Primero, dos y tres de agosto. Uno, viernes y sábado. Sí. El primer fin de semana de agosto, la Botica del Ángel. Sí. Las entradas las encuentran en vinosorgánicos.com.ar. ¿Vale cuánto la entrada? ¿Vale cuánto? Más o menos. La entrada vale 790 pesos, incluso, obviamente, la gustación a todas las bodegas, al conocer el museo, que tiene 2.000 horas de arte, hay espacios de charlas, hay para comer, hay también un one shop para llevarse los vinos con descuento, y ahora la traza con un 30% de descuento. Perfecto. Perfecto. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo, y nos hablamos, y ahí después ya te va a decir, Paula, de armarte para otro de mis productos, el ristreto, Now or Never, que después te vas a enterar, porque yo todos los días invento una cosa nueva, que puedas armar un porfolio de un par de vinos orgánicos para poder venderlos a través de ese canal. Así que después te lo contaré más tranquilo. Dale, 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 genial, le voy a difundir estos vinos, así que muchísimas gracias. Un abrazo, hoy nos vemos, Juan Pino, es organizador de la feria Vinos Orgánicos, y vino aquí a compartir este pedacito de Maratón de la City. ¿Cuántas empresas ya las tenés ahí, en el Club Solidario? Ya tenemos cerca de 20 empresas que se sumaron, que están ofreciendo descuentos entre un 20 y un 30%. Por ejemplo, tenemos desde Buenos Aires Bakery, Las Panaderías. Sí, Rodrigo Meles, claro. Tenemos Temple Bar. ¡Ah, Temple Bar, mirá vos! Los conozco son... Chapatás, tenemos la gente de La Hoya, y bueno, esas son algunas de las que se me vienen ahora a la cabeza, y hay cerca de 20. Bien, no, no, y empresas cancheras, porque generalmente no se ponen descuentos, viste, están. No, está Yinka también, Las Zapatillas. ¿Está Yinka Cruz? Sumamos a muchas empresas B, a Prunay. Claro, está bueno. La Yinka, Las Zapatillas. Ah, no los conozco, los Yinka. Ah, F-C-Bola, sí. F-C-Bola, sí. Y la idea es que si se dan esos descuentos, se incentive más un consumo consciente, ¿no? Totalmente. De productos sustentables, creo que es un poco la idea también, ¿no? Totalmente. Aprovechar. Hablando de eso, ¿qué está haciendo H&M? H&M lo que ha propuesto es que evitemos el desecho de las prendas, porque el 95% de nuestras prendas, de las prendas que utilizamos, se desechan. Entonces ellos proponen que las lleves en una bolsa a H&M y ellos te dan una bonificación. ¿Qué hacen con ello? Se reaprovechan, hay algunas prendas que pueden ser vendidas en una feria y que otra persona las pueda utilizar, se reutilizan, es decir, se puedan convertir en otra prenda, por ejemplo, no sé, un producto de moda reciclable o un paño de limpieza. Y bien, las que no se pueden reciclar, sí se pueden utilizar en textiles como materiales humectantes o aislantes para la industria automovilística. De esta manera, estos desechos, evitar esto del impacto al ambiente de manera negativa y, bueno, es una propuesta muy buena y yo creo que se van a ir sumando muchas empresas más. Excelente, ¿no? Porque la moda es la segunda industria más contaminante después de los fósiles. Y además que genera, digamos, en toda su cadena de valor, lógicamente un impacto bastante negativo. Sabemos que hay tercerización en países muy pobres, ¿no es cierto? En Bangladesh, por ejemplo, donde hay trabajo infantil o trabajo esclavo, además de la contaminación. Así que todo lo que podamos hacer por cambiar esta industria de la moda va a tener un impacto muy positivo. ¿No corremos el riesgo de que nos vayamos de mambo como Greta, digamos? ¿Dónde está? Digo, como Greta que le agarró la fobia. La ecofobia. Claro, la ecofobia. Los científicos no se ponen muy de acuerdo, Claudio. La verdad que no sabemos, digamos, la sensación de que como especie somos como el Titanic que va contra el iceberg y no sabemos si el timón nos va a dar a tiempo para esquivarlo, ¿no? Así que la verdad que por las dudas yo trataría de acelerar los cambios y catalizarlos. No me quedaría quieta y tranquila esperando ver qué pasa. Claro, como a veces uno siente que la zona de comodidad es mejor, no mejoran demasiado, ¿no? Entonces, y por otro lado te encontrás con los demasiado fervorosos. Quiero poner un ejemplo que no aplica tanto, pero digamos, lo que yo llamo los green pieces, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto medio? Que lo estamos viendo claramente con los pañuelos verdes y los celestes. Claramente lo estamos viendo, ¿no? Donde puede haber una postura, pero después viene el desvío, ¿no? Que también no pase esto acá. No sé, a ver, nada, es todo muy opinable. No, siempre, digamos, vas a encontrar posturas radicalizadas en todos los temas. Sí. Es, bueno, yo creo que el equilibrio siempre es el gran desafío del ser humano, ¿no? O sea, no irse a los extremos. ¿Hay algún país que pone equilibrio? ¿Hay alguien, hay un líder que pone equilibrio? ¿O estamos medio a la buena de Dios? Digo, a ver, tal vez tiro temas que... Para lo que es el loop, evitar el uso del plástico, Estados Unidos y Francia fueron los que primero lo promovieron y se está realizando en Los Ángeles y en París. Es una prueba piloto para el 2019 de tres meses y después se piensa propagar en otros países. Holanda ya ha declarado que quiere ser un país de economía circular, ¿cómo se llama? Esta economía que no genera desechos para el 2050. Y hay algunos países, además, que han declarado querer orientarse a lo que se llama la well-being economy, una economía de bienestar que incluya no solamente el impacto en ambientes, sino todo el tema de desigualdades sociales. Y entre ellos está Escocia, está también Islandia, Nueva Zelanda. Digamos, salirnos un poco del esquema del sistema capitalista tradicional e ir a un nuevo capitalismo más consciente y con equilibrio. Miren qué interesante, ¿no? Estamos planteando países y nosotros tenemos recontra claro que no tenemos un modelo de país. Que hoy estamos cerca de elecciones, donde miramos a los dos candidatos y no nos queda claro que si pierde uno, ¿qué va a pasar con todo lo que se hizo? Y si pierde, gana el otro, ¿qué va a pasar? O sea, no hay coincidencias menores al menos para decir, bueno, esto no se negocia, esto se hace, como lo hizo Chile, ¿no? Como lo hizo Chile. Me parece que al momento de votar tenemos que tener en cuenta también esos detalles. Y saber, o cuando nos quejamos de país, que solemos decir en este país, en vez de decir en nuestro país o en mi país, tengamos en cuenta que no tenemos un país pensado. Creo que en parte porque en muchos aspectos están anclados todavía en el siglo XX. Digamos, yo que vengo participando en unos encuentros internacionales donde se reúne gente de la innovación social y de las nuevas economías, te das cuenta que hay enorme cantidad de propuestas que no son radicales, que son muy razonables y que pueden ser implementadas en cualquier país. Y eso no permea, digamos, normalmente las clases políticas dirigentes. Y esto pasa a nivel global, ¿eh? Que están bastante anclados en el pasado. Por eso uno escucha las propuestas de los políticos hoy, y es lo mismo que hace 10 años o 20 años, digamos, no ves nada nuevo, ¿no? Y es un poco como desesperanzador, ¿no? Sí, me parece que a mí me gustaría, y ya sí nos vamos a una pausa, buscar cuáles son los países de vanguardia. Yo el otro día estuve en Dinamarca, y me impactó no solamente la parte de cómo cuidan, que yo creo que lo conté hace dos programas, pero lo voy a volver a contar en la próxima, cómo es el sistema PANT que ellos tienen con las botellas, pero sino que, por ejemplo, ellos tienen planes, ¿sí? Y tienen planes. Ahora, el que tiene un plan no vota. Repito, el que tiene un plan no vota. ¿No? Si vos querés un plan, no votas. Estaría bueno imponerlo acá. ¿Cuántos millones de planes entre jubilaciones, pensiones, y asignación universal por hijo y demás ahí en Argentina? ¿Cuántos? 21 millones. Se cancela la selección, casi, ¿no? Esto es Maratones. Vamos, la radio. Espacio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestro lugar es estar juntos, es ese abrazo después de tanto abandono. Y es el que estamos construyendo con esfuerzo, para dejar atrás a las mentiras, poniendo la verdad por delante, para terminar lo que empezamos, y para seguir avanzando. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. Alex Campbell, precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 135, 1A amarillo. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.915, 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Buenos Aires, María Fernanda Urcola, diputada, cuarta sección. Lista 505, frente de izquierda unidad. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Bueno, conté vos. De que muchos lugares, muchos comercios gastronómicos no les es tan fácil. Porque, bueno, después pueden venir el tema de que te hagan un juicio. Claro, sí, sí. Pero eso se está buscando. Ahí Manu puede contar un poco, si se acuerda bien, lo de la ley esta para que no estés a traba, ¿no? Sí, básicamente la ley lo que está pidiendo, todavía creo, entiendo que no se reglamentó, pero sí fue aprobada. Que básicamente lo que les brinda es el deslinde de responsabilidades a las personas que donan el alimento. Hoy el clásico ejemplo está en la cadena de comidas rápidas que tira, mansalva, hamburguesas, porque por ahí tienen cinco minutos de estadía y porque por protocolo la tienen que sacar de la venta. Y es un alimento que tranquilamente podría ser consumido por cualquier persona, pero bueno, hoy la tiran a la basura por una cuestión de deslinde de responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, la nueva ley donal que fue aprobada este año, que todavía no se reglamentó, pero esperemos que pronto esté regulada para que se ejecute en la calle. Ni un tercio de los alimentos se tira en el mundo. No todo es en la última etapa de consumo, hay, digamos, parte en producción, parte en la cadena logística, pero una buena parte es lo que desperdiciamos por este tema, ¿no? De lo que se tira restaurantes o supermercados y también lo que nos llevamos a veces a la heladera, porque aprovechamos descuentos o lo que fuere, compramos de más, más de lo que realmente vamos a consumir, ¿no? Y la verdad que, bueno, hay que tomar conciencia, ¿no? De que esos alimentos no pueden ir a la basura. ¿En las empresas se nota que hay cierto grado de conciencia o en las familias más que las empresas? ¿Qué notas? Bueno, lo que pasa es que las empresas también son personas y son familias y son ciudadanos y empieza a haber, yo creo que empieza a haber un despertar muy fuerte de conciencia, digamos. Y aparte, bueno, también un poco atravesado porque por distintos lugares empieza a hablarse de la sustentabilidad. Fíjate el deporte con el tema del plugin y después están las finanzas con el tema de muy fuerte las campañas de banca ética, que hasta los bancos han reaccionado. No sé si vieron la noticia de la semana pasada de que, no sé si 17 o 18 bancos han firmado un nuevo protocolo de que, bueno, se comprometen a que sus inversiones vayan a impacto social y ambiental, ¿no? Vamos a ver cuánto de eso cumplen, pero actualmente sabemos que ni siquiera va a la economía real tradicional, ¿no? Los bancos acá en Argentina están prestándole solo al Estado, lo cual es terrible, ¿no? Por eso vemos cómo la economía se ha enfriado, casi freezer, digamos. Sí, no, no, totalmente. Es muy loco, pero el tema de banca ética que acá lo han desarrollado mucho en España, ¿no? Principalmente Juan Melet, que es un poco el más visible, ¿no? Sí, porque él se lo ha puesto al hombro para impulsar con Latinoamérica, pero en realidad, Claudio, tenemos más de 50 bancos en el mundo que realizan banca ética. Él fue director en uno, que es el Trio 2 Bank, que es de Holanda, pero hay más de 50 en el mundo, ¿viste? Parece mentira porque uno no... Dice, ¿dónde estaban? Que no sabíamos. ¿Por qué no llega esta información? Y, bueno, porque la verdad que estamos repitiendo, tanto a nivel medio como academia, venimos repitiendo cosas viejas. Si vos te fijás, todo lo que tiene que ver, sobre todo, con gestión de negocios, economía, nos hemos quedado en los 80, 90, antes de que estos nuevos movimientos nacieran. Entonces se sigue repitiendo lo viejo y no entran las nuevas ideas, aunque parezca mentira, ¿no? Porque la universidad debería ser un lugar generador de nuevas ideas y de conocimiento y demás, pero no está pasando y está por fuera de estos ámbitos sucediendo. Y hace falta un compromiso personal, como de hecho estás haciendo vos, Claudio, de decir, bueno, doy un espacio, hablás de las otras cosas, pero das un espacio para que se hable de esto, porque hoy es más fácil vender el taxista que no sé qué, o la no sé qué que no sé cuánto, cosas más de chusmerío que mostrar las cosas buenas, ¿no? Sandrita. Sí, yo les voy a hablar sobre la tecnología de Iron Man que limpiará el planeta en 10 años. Y ustedes dirán Iron Man, Iron Man de maratón, de ultramaratón, de carreras, no. Es el Iron Man actor, Robert Downey, que sorprendió al mundo diciendo que en 10 años él se compromete a limpiar el mundo. De qué manera es una iniciativa que busca usar las nuevas tecnologías para reducir la contaminación a través de la nanotecnología, de la robótica, de la inteligencia artificial, y lo que van a buscar es bajar la huella de carbono, ¿no? Eso tan importante que es como la contaminación del aire, que creo que es una de las primeras que nos comenzó a dar miedo y por eso dejamos utilizar los aerosoles, ¿no? Ahora ya también encontramos que no solo es la contaminación del aire lo que está destruyendo la tierra, sino también la contaminación del agua y de la tierra misma, ¿no? Del otro lado de la línea la tenemos a Hugo Torres, que es director de Cuedos Construcciones, una desarrolladora y constructora enfocada en hacer construcción sustentable. Hugo, contale a mi mamá que tiene que hacer su nueva casa qué es una construcción sustentable. Bueno, buenas noches Claudio, gracias por la invitación a este espacio. Te puedo contar que en principio, vamos a poner, vos pusiste el ejemplo de tu mamá, ¿tu mamá tomó mate? Toma mate, sí. Toma mate, bien. Entonces, una casa sustentable, podríamos comparar con una casa que gasta mucha energía o con una casa que gasta poca energía. Sí. El mate es un ejemplo porque nosotros podemos calentar el agua con la pava y ir cebando el mate calentando el agua y seguimos gastando gas. O podemos agarrar el agua, calentarla una vez, meterla adentro de un termo y con esa agua cebar todos los mates hasta el último y que el agua esté caliente. Perfecto. Eso es una economía, digamos, usted ha entendido. La idea es, en los edificios que gastan muchísima cantidad de energía y que pierden mucha cantidad de energía, tratar de que pierdan la menor cantidad de energía para que consuman menos energía. El gasto es como inteligencia de cómo mantener la temperatura, además de, por ejemplo, generar energía in situ, ¿no? Para calentar el agua. El agua la podés en un edificio calentar de muchas formas. Con un calefón, con un termotanque o con un termotanque de alta recuperación en la terraza para todo el edificio. Lo que te ponés, pantallas solares, entonces vos estás medio año, un poco más, ahorrando energía porque esa energía es renovable, ¿no? Y se genera en el mismo lugar. Ahora, yo estoy tratando de recordar en qué año. Esto fue en 1999, fui a Holanda, que me invitó ING, la compañía de seguros y que también tiene un banco, a ver su edificio inteligente. Esto fue en 1999, estamos en el 2019. Argentina, ¿cuántos edificios inteligentes puede tener? ¿Cuántos más o menos? ¿Residenciales? Sí. No, no tiene, prácticamente no tiene. Corporativos algunos sí. Las certificaciones de sustentabilidad y las LID, por ejemplo, y las alemanas, que son los alemanes del 74 que están detrás de esto, ¿no? Por eso no, te decía que sí Holanda. Están hechas para oficinas, no están hechas para edificios residenciales. Es una cosa que no sé por qué no se pensó antes, digamos. Pero en otros países del mundo hay reglas estrictas con respecto a... Y aparte que es una cuestión de... La energía es un bien escaso. Totalmente. Ahora, si tuviéramos que hacer, Hugo, un decálogo de cosas que, por ejemplo, nosotros podríamos tener en lo residencial para mejorar, digamos, todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente y con la optimización, principalmente. ¿Vos qué recomendás poner en una casa? Lo principal de un edificio es el trabajo de... Lo primero es encontrar la mejor orientación para distribuir las ventanas, la aireación y la ventilación. Y te diría que lo segundo, y que arranca cuando comienza el edificio, son las envolventes. Las envolventes es todo lo que envuelve al edificio. A ver, ¿qué es el envolvente? Bueno, las paredes, el edificio, los pisos, las terrazas y las ventanas. Por ejemplo, las paredes tienen que tener un trabajo especial con aislantes especiales para que tengan menos transferencia térmica. Pero las que tienen que lograr, por ejemplo, poca transmitencia térmica son las ventanas. Las ventanas tienen que ser de doble vidrio hermético para que el calor no se escape y el frío no se escape, y no entre el frío y no entre el calor, que por el vidrio entra muy fácil. Por ejemplo, nosotros aislamos las últimas dos losas del edificio, el piso 9 y el piso 10, por ejemplo, para darte un ejemplo, las hacemos dobles. Entonces, si le bajamos la temperatura, el sol pega siempre en forma perpendicular con mucha fuerza en verano. Entonces, de esa manera nosotros le vamos bajando piso por piso la temperatura para que todo el edificio mantenga la misma temperatura. Si no, en el medio del edificio tiene 23 grados, en los últimos pisos tiene 25 o 26, y en los de abajo tiene 21 o 19. ¿Es mucho más caro todo esto? Si lo pensás desde cero, es mucho más caro. Sí, las ventanas de doble vidrio hermético son mucho más caras que las ventanas simples. Pero es como una necesidad, es como qué queremos nosotros para el futuro en el tema de... No pensemos en la sustentabilidad, pensemos en qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Clarísimo. Hugo, te agradezco muchísimo, la verdad que me encanta que podamos también tomar el tema de la vivienda desde este lugar, ¿no? Porque finalmente es lo que de alguna forma perdure en lo que estamos en el día a día, ¿no? No es en el techo. Hugo, mil gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hugo Torres es director de Cuedos Construcciones, Viviendas Sustentables. Hemos dado toda una vueltita. A ver, ¿qué me mostrará? Dale, déjame, déjame, Ana. No, que justamente, mirá, venimos tocando varios de los temas que fueron ejes temáticos del Nessi Forum. Sí, a ver, el Nessi Forum. El Nessi Forum... No es el Messi, ¿no? No, no, no es el Nessi, no es Nessi, no, es Nessi con N, es una sigla en inglés, que es New Economy and Social Innovation. Es un foro que, bueno, ya se realizó por segunda vez este año, el primero fue en el 2017, donde justamente gente innovadora de todo el mundo se ha reunido, tuve la suerte de poder participar, y nos planteamos sobre qué ejes temáticos teníamos que co-crear y construir para que, bueno, la economía y la especie humana fuera viable para el futuro, ¿no? Y justamente uno es alimentación, que hoy estuvimos hablando de eso, o sea, se habló de soberanía alimentaria. El otro tenía que ver con la moda, ¿sí? El otro con, justamente, hogar y urbanismo, un poco de lo que hablamos hoy de construcción. El tema energía, ¿no? El futuro de la energía, cómo tienen que ser esas energías renovables. Totalmente. Y además más democratizadas, ¿no? Pensando en una producción... Casera. Casera de energía que es posible. El futuro del trabajo, hoy no lo hablamos, puede ser un tema sumamente interesante, ¿no? Y las finanzas que lo tratamos con la banca. Que también hablamos hoy, o sea que hemos tocado casi todos los ejes del Nessi, Claudio. No, interesante. Mañana estamos, da el puntapié, el kick-off, el Nessi Forum, acá en Buenos Aires. Contale, René. Bueno, la idea de Nessi, que es un encuentro no para escuchar conferencias, sino un encuentro donde uno comparte lo que se está haciendo, y además tratando justamente de generar un espacio de conocimiento compartido, es la de que haya este tipo de encuentros de redes y de trabajo colaborativo en todo el mundo. Ya se han abierto varios hubs, los llamamos, o nodos de nuevas economías, y mañana estamos lanzando acá uno en Buenos Aires con gente de distintos sectores, porque viste que los temas son muy variados. ¿Dónde se hace? Esto se va a hacer en Boedo, en un espacio que se llama Masa Madre, que es un espacio, como se dice, de co-work cultural, es un espacio de emprendedorismo artístico, donde los jóvenes experimentan, y donde también las nuevas economías tienen su espacio. Estás más que invitado, Claudio, ¿no? Gabriel, tu hermano, que está muy metido en el tema. Bueno, buenísimo. Che, ya nos tenemos que ir. Primero, quiero decirle a la gente de Colombia, a la de Sodestream, a la del Instituto Asegurador Mercantil, y a la del SEAMSE, que vamos a estar en, y a la gente de Cobolsa, perdóname también, siempre lo tengo ahí, la tengo en la gorrita. Che, qué buena que esté la bolsa verde esa. Está buenísima, le gustó mucho. Que vamos a estar en los 12 kilómetros de Boca, pidamos la entrada a Tagle, en los 10 de River, no sé, ahí no sé cómo. ¿Por qué dos puntos menos, River? No, porque acá es promover el fin. Fair Play, estamos pensando en la sustentabilidad y el blogging, así es que... Y en el de Matonas, donde las chicas corren y nosotros... Nosotros comimos, nos da hambre, nos da hambre verlas correr. Nosotros vamos a ver calzas. Al kilómetro no sé cuándo. Esto fue Maratón de la City, que la pasen muy, pero muy bien, muchas gracias, y nos volvamos a encontrar no sé cuándo. Mil gracias René, mil gracias Manu, mil gracias Mariano, Miguel Sandrita, gracias Martu, gracias Caro por seguir no viniendo al aire, pero no importa, ya te vamos a agarrar. Esto fue Maratón de la City, gracias Jerez. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece, porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece, porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece, porque vendés más y mejor. Sumate vos también en prismamediosdepago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número uno en Argentina en soluciones para comercios. Damos fe, pero sobre todo asesoramiento y seguridad en los momentos más importantes de tu vida. Asesórate antes con un escribano. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del colegio, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar, elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Hola, soy Yvne, el asistente virtual de Banco Macro, que responde por el chat al usuario que me preguntó si la cuenta corriente da patadas. Consulte. La respuesta es jajaja, muy gracioso. Pregunten lo que sea. Si lo sé, respondo. Si no lo sé, aprendo. Agenden mi WhatsApp. 1-1-3-4-2-2-8-2-2-3. Macro, cerca, siempre. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. El Hotel Panamericano Buenos Aires renueva su oferta de alojamiento con exclusivas suites ejecutivas y una magnífica suite presidencial ubicadas en los pisos 19 y 20 de su Torre Norte, destinadas a aquellos viajeros que buscan los más altos estándares de calidad, confort y servicios. ¡Que los cumplas! ¡Feliz! Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos. ¡Qué difícil! Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí. Bien relajado. No pidas un deseo. Pedí un préstamo. Y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 080010-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Todas las industrias son muy diferentes. Algunas necesitan saber cómo destacarse en el mercado. Otras, saber en dónde se encuentra su flota de camiones. O cómo optimizar los procesos y la cadena de valor en la producción. Sabemos que cada industria es única. Por eso desarrollamos soluciones tecnológicas para potenciar a cada una de ellas. Fibercorp Telecom. Tecnología aplicada a tu industria. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las Medialunas del Abuelo. 19 años de compromiso.